Danza Kuduro Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Con las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Y sacude duro Balanza que es una locura Moreno, ven a mi lado ¿Quién va a ficar pelado? Quiero perderse el futuro Balanza que es una locura Moreno, ven a mi lado ¿Quién va a ficar pelado? Oi, oi, oi Oi, 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 oi Es pa' quebrar Culturo, vamos danzar Culturo Oi, 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 oi Seis amores, no loira Ven a danzar Culturo Oi, oi, oi La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza que es una locura Moreno, ven a mi lado ¿Quién va a ficar pelado? Quiero perderse el futuro Balanza que es una locura Balanza que es una locura ¿Quién va a ficar pelado? Oi, 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 oi Oi, 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 oi É pa' quebrar Culturo Vamos danzar Culturo Oi, 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 oi Oi, 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 oi Seis amores No loira Ven a danzar Culturo Oi, oi, oi El one by the day La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro Danza Kuduro No te canses ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar La fuerza del mar Que se mete por tus venas Lo caliente del sol Que se te metió Y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar Eso que al bailar Descontrola tu cadera Y ese fuego Que quema por dentro Y lento Te convierte en piedra Con la mano arriba Cintura sola Da media vuelta Y esa Kuduro No te quite ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Y esa Kuduro Para lanzarte a una locura Para la arena Raya a mi lado Diga en paja y caperado Quiero pedirse tu tono Para lanzarte a una locura Para la arena Raya a mi lado Diga en paja y caperado Hoy, 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 hoy Hoy, 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 hoy Danza Kuduro Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que tú solo empiezas Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza? Hoy, 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 hoy Hoy, 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 hoy Hoy, 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 hoy Kuduro Kuduro